Es leyenda y tradición, desde tiempo muy lejano, nuestra tierna devoción a este Cristo mexicano. Desde la América amada, vino a habitar esta ermita, haciendo aquí su morada, para nosotros bendita. Cofradía de pastores, como herencia transmitida, de primitivos albores, de fe, de piedad y vida. Es propio de bien nacidos, tener en cuenta su herencia, y ser siempre agradecidos, de verdad y de conciencia. Aquí aprendemos a orar, de labios de los mayores, venimos aquí a curar, heridas y sinsabores. Si estas paredes hablaran, sensibles fueran al llanto, y lágrimas derramaran sobre este suelo tan santo. El buen pastor que nos cuida, nos da alimento sagrado, busca a la oveja perdida, y la devuelve al ganado. No queremos olvidar, que es el Señor quien nos guía, quien nos viene a convidar, a su gracia y alegría. Es la cruz nuestra bandera, y esta imagen del Señor, del Padre que siempre espera, a los hijos de su amor. Tú eres la fuente que emana, el surtidor que nos riega, la luz de cada mañana, y el pan de la mejor siega. ¡Qué largo ha sido el invierno! ¡Qué ilusión la primavera! ¡Qué florecido y qué tierno el fruto de sementera! Gracias te damos, Señor, esta abundancia de vida, es producto de tu amor, que a tu mesa nos convida. Perdona nuestra flaqueza, nuestras faltas y pecados, y ablanda nuestra dureza al tratar a los hermanos. Como el mismo Jesús hizo, crecemos en estatura, y sentimos el hechizo del trabajo y la cultura. Somos los quintos de este año, y con fe lo celebramos, con limpieza y sin engaño, unidos participamos. Año 2016, año de misericordia, don de Dios, como sabéis, de perdón y de concordia. Misericordia es amor, es confianza y es ayuda, es escuchar el clamor de tanta garganta muda. Nuestro Señor en la cruz abrió sus brazos y manos, librando de esclavitud a tantos seres humanos. Nos duele tanta violencia, de seres tan desalmados, que dejan en evidencia los deseos proclamados. Hay un mensaje que encierra, el saber de los abuelos, tener los pies en la tierra y los ojos en los cielos. San Isidro Labrador, bendice nuestros sembrados y ayuda al agricultor en sus campos bien labrados. Que no pierda la cosecha, de su frente sudorosa, de su labor que está hecha, de esfuerzo y con fe piadosa. Virgen bella y maculada, madre del amor divino, desde esta ermita sagrada, enséñanos el camino. Dios te salve, reina y madre, siempre fiel junto a la cruz. Madre nuestra, Dios te salve y llévanos a Jesús. Este pueblo que te adora, con fe y devoción te pide, con esperanza te implora y con amor te despide. Danos una primavera, de colores revestida, de sol y luz verdadera, que nos alegre la vida. Que volvamos a soñar, con esperanza subida, que sea nuestro caminar, tu misma senda emprendida. Bendice a nuestras familias, a nuestros padres y hermanos, y a los amigos y amigas que vienen a acompañarnos. Entra, Señor, en tu ermita, por este arcón ramado, con la oración que suscita nuestro pueblo emocionado. Pueblo de Fuente de la Peña, niños, jóvenes y ancianos, gritad mirando a la cruz. ¡Viva el Cristo mexicano! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva el Señor Cura Párroco! ¡Viva! ¡Vivan las autoridades! ¡Viva! ¡Vivan los quintos de este año! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivamos todos los hermanos! ¡Viva! 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 ¡Viva!